guerrerosesme.blogspot.mxn Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bell Swing and Jingle Bells Ring Snowing and blowing a bushels of fun Now the jingle hop has begun Jingle Bell, Jingle Bell Para resistir hay que subsistir A tres años de lucha de resistencia en el ESME seguimos levantando el puño, la fuerza y la convicción para vencer Mario, buenas tardes Buenas tardes Bienvenido Sí, gracias Nancy ¿Cuál es el objetivo de realizar esta venta de arcones navideños? Mario, platícanos cuál es el costo que contiene, dónde los podemos adquirir y el horario Muy bien, bueno, en realidad es una forma de resistencia O sea, no estamos haciendo propiamente un negocio o una actividad de lucro Este tipo de trabajo nos permite, con el pretexto, por decirlo así, de las fechas navideñas, nos permite ir a otros sindicatos Llevamos un arcón para decirles a todos ellos que seguimos luchando, que seguimos en resistencia Que cuando adquieren el arcón están apoyando una lucha de un sector importante de la clase obrera Que ha decidido enfrentar un gobierno quizás el peor que ha vivido este país Y que exige con toda energía el restablecimiento de nuestra fuente de trabajo Nuestro contrato colectivo y desde luego el respeto a nuestro sindicato mexicano de electricistas Entonces son poco más de tres años de lucha Y esta va a ser nuestra cuarta navidad en resistencia Entonces llevamos el arcón con un mensaje El mensaje es ese Apoyen la lucha, apoyen la resistencia Apoyen que podamos aguantar, que podamos todos aguantar a este gobierno Y justamente el arcón tiene un disco donde vienen imágenes, mensajes, manifiestos Escenas de nuestros mítines, de nuestras marchas, de la huelga de hambre Exigimos la libertad de nuestros presos políticos Actualmente recluidos en el reclusorio oriente Y entonces con este arcón lo que hacemos nosotros es ir hacia sindicatos En asambleas, en reuniones hacia el pueblo Y vamos, es el arcón lo que vendemos Pero no es exactamente eso O sea, lo que hacemos nosotros es resistir Esta es una actividad de resistencia De tal manera que cuando ellos se llevan el arcón Que aquí lo pueden ver ustedes Contiene un vino de importación Es un vino tinto Contiene aceituna Atún Sardina Elate que está riquísimo Una almendra confitada Un surtido rico de galletas La cereza Almíbar Y fundamentalmente Nuestro disco Tiene también sopa Pero Es decirle a la gente Llévate esto Cuesta 300 pesos Cuesta 300 pesos Pero no somos productores de arcones No somos vendedores Somos trabajadores en resistencia Y si tú me compras esto Quiero que sepas que Esos 300 pesos serán invertidos Para que nosotros sigamos luchando Contra el gobierno que también te golpea a ti Contra el gobierno que está imponiendo una reforma laboral Que está por imponer un conjunto de reformas Quizás las de última generación En donde vienen por todo Prácticamente la educación La salud Nuestros derechos de jubilación Y un ambiente opresivo totalmente Por empezar este primero de diciembre Y queremos que sepan Que se llevan el arcon Me das 300 pesos Pero No es Negocio Son 300 pesos Que se invierten En una lucha Contra el gobierno Que azota a todo el pueblo Y ese es el sentido Del Del arcon Justamente fuimos ahorita A un evento Por ejemplo Del Estunam Y llevamos nuestras firmas Entonces No solo vendemos el arcon Llegamos ahí Echamos rollo Echamos un mitin Y pedimos la libertad De nuestros presos Decimos que Si bien tenemos un amparo Que nos concede Y que no ha sido gratuito Pues es un amparo Que hemos arrancado Con nuestra resistencia Nos concede El patrón sustituto Nos concede Pues nuestra antigüedad Resulta ahora Que nunca estuvimos despedidos Porque el amparo Nos señala Como gente Que estuvo Sin motivo de despido Y que merece Su salario caído Y el respeto A nuestro contrato Colectivo Entonces Nos dan un papel O nos exhiben un papel Con esa sentencia Y yo pienso Que es un triunfo Pero de papel Yo quiero que eso Se haga realidad Que se convierta En un hecho Y entonces El gobierno Pide a la Suprema Que revise Esta sentencia Pues para revertirla Obviamente Y este conjunto De firmas Señalan Que nosotros Le pedimos Le exigimos A la Suprema Corte Simplemente Que acate El amparo Que nos han otorgado Y que mucho Nos ha costado Entonces Ya que hagan justicia Simplemente Que no proceda Que no atraiga La revisión Que está solicitando El gobierno De Calderón Con esta redacción Solicitamos a la Suprema Que acate Entonces Esto lo llevamos A un congreso Del Estunam Llevamos arcones Llevamos La exigencia De libertad De nuestros presos Y que el triunfo De papel Lo queremos En los hechos Entonces Es una actividad Política De resistencia De lucha Yo con todo respeto Lo quiero comentar Además Aprovechando tu amabilidad Que el boteo Debe ser digno El boteo No puede ser El pedir una moneda Sin mayor explicación Sin el contenido Sin la conciencia Sin decirle Al que te va a dar La moneda ¿Sabes qué? Estás apoyando Una lucha ¿Sabes qué? Sé consciente ¿Sabes qué? Esta moneda Va a ser para resistirle Al gobierno Y derrotarlo Y echar abajo Todas sus reformas Y enfrentarlo Porque vamos a estar El primero de diciembre En la toma De posesión De este farsante De este copetito De Televisa Vamos a protestar Y todo este dinero Y toda esta actividad Que hacemos Pues nos permite Justamente levantar la voz Y ser libres Y entonces El boteo Que solo pide la moneda Sin mayor explicación Nada más Traen la camisola O se cuelgan una credencial Y están así Este Yo la verdad No comparto ese boteo Nosotros boteamos Y el boteo es digno Es dar la cara Es dar una explicación Y decir En una especie de manifiesto Que el ESME No se vende No se rinde Está presente Seguiremos luchando Cumpliremos 100 años Y más Y más Y esta guerra de exterminio La perdió Calderón Porque aquí estamos nosotros Entonces Esto es también Una parte importante Y la otra es que Los compañeros Que estamos involucrados En esto También tenemos espacios De discusión O sea No es Es un trabajo colectivo Que nos permite Estar cohesionados Que no individualiza El boteo Se comparte Que no individualiza La ganancia Porque no es ganancia En el sentido capitalista Es resistencia Y lo distribuimos De manera equitativa Entonces Pues hemos hecho este trabajo Lo hicimos el año pasado Logramos Colocar Más de 800 arcones Hoy en una reunión Que tuvimos los compañeros Y otros compañeros Que se han integrado Al proyecto Nos hemos puesto Por meta mil Yo espero que Sí Quizás tengamos Un ambiente adverso Porque La gente piensa Que ya ganamos Y entonces Cuando vas con La solicitud De solidaridad Pues la gente dice No pues ya ganaron Bueno a mí hasta Me han abrazado Y me felicitan No pues Qué chido Ya ganaron Y qué bueno Y bueno Pues creo que Debemos ser muy prudentes Con eso Que el triunfo Es de papel Y que hay que hacerlo realidad Y creo que vamos A hacerlo realidad Y entonces En lo que eso no sucede Seguimos resistiendo Quizás una treintena De compañeros De inicio Estamos arrancando Con este proyecto Pero no es nuestro Está abierto Y por ejemplo Te adelanto A las familias De los presos El año pasado Y este año Lo haremos de nuevo Les hemos donado Como parte del proyecto Un arcón navideño Y no es una Este Dáliva No es De corazón De nobleza De camaradas De hermanos De que si yo voy a brindar Yo te doy esto Para que tú En tu navidad Aunque estés en la cárcel Cuando yo brinde Me voy a acordar de ti Y voy a pedir tu libertad Y no voy a estar a gusto Mientras no salgas Y eso lo hacemos Con los diez compañeros Con todos los que han caído En prisión Lo hicimos con Miguel Lo hicimos con Gabriel Blas El señor jubilado Pero nos queda Eusebio Ulises El Borrego El Güero Rogelio Burgos Los diez Ahí están en el oriente Y mira que en el oriente Ya hay algún problema ahí Porque tumbaron al director Y están hostigando A todos los presos Entre ellos A nuestros compañeros Y no es justo Que lo sigan teniendo ahí No es justo Nunca lo ha sido Y vamos con el arcón Y pedimos libertad ¿Qué podemos hacer mínimamente? Pues darles a la familia De ellos Un gesto de solidaridad Porque eso lo hemos hecho Y lo seguiremos haciendo Y lo vamos a mantener Porque este es El camino correcto Es lo que hemos aprendido Yo estoy a gusto Con cómo estamos enfrentando La situación Y este proyecto Tiene muchas bondades Nos ha ayudado a ser mejores A madurar A compartir A hermanarnos A ser solidarios Y aprender A recibir solidaridad Y no es La búsqueda de la moneda No es eso Aunque todo el mundo Debe entender Que lo que nos depositan Es una moneda Pero la conciencia La conciencia De sacar de tu bolsa Una moneda Y depositarla De darte 300 pesos Por esto Eso es lo que más Nos interesa Y si alguien me da 300 pesos Y no sabe Qué está comprando Yo no se lo vendo No ofrecemos esto Hasta que no nos escuchen No estamos diciéndole Vara, vara, vara Compre, compre, compre No, no somos ambulantes Somos electricistas Estamos en resistencia Primero rollo Primero conciencia Primero me firman Me reciben el volante Me escuchan pedir La libertad de mis presos Y el que quiera Seguir apoyando Lleves esto Pero esto Va a tener por destino Una inversión Contra el gobierno Fascista Que no ha querido ceder Pero que lo vamos A obligar a ceder Porque estos cabrones No se salen con la suya Y regresamos a trabajar Si estoy convencido de eso Entonces aprobemos Para decirles A toda la resistencia Que pueda haber este mensaje Estamos en el cubículo De agencias Llegamos a las 8 Nos vamos ya bastante tarde El que guste pasar Por su arcón 300 pesitos Lo estamos promoviendo Por todos lados Y este Pues nos veremos En las asambleas En los sindicatos En la calle No vendiendo En esta resistencia Y recibiendo la inversión Para mantener nuestra lucha Y pues hasta la victoria Ese es el sentido Del arcón Ok Mario Muchas gracias Algo más que desees agregar Feliz Navidad A todos Feliz Año Nuevo Vamos a cumplir 98 años Como sindicato Y los que faltan Si vamos a ganar Vamos a ganar Guerreros Esme www.bloxpop.mx 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 www.bloxpop.mx